Hola queridos novios, qué emoción poder estar con ustedes un video más presentando algo que me han estado pidiendo muchísimo varios me han escrito solicitando cuáles son los colores y tendencias que se verán en el 2019 soy Viri Velásquez y esto es Entre Boda y Boda Quiero que sepan que las tendencias no cambian drásticamente de un año para otro ¿Esto por qué lo quiero aclarar? Porque veo que muchos novios se preocupan demasiado por decir Mi caso el próximo año y no sé qué poner Tranquilos, la diferencia es que habrá elementos o quizá colores que se posicionen mucho más pero realmente el cambio drástico en cuanto a las tendencias se verá con el paso de los años 5, 6, 8 años, ahí sí se verá un cambio significativo Otro punto importante que quiero aclarar es que habrá dos colores No, estos cuatro Que habrá dos colores que estarán muy presentes este 2019 Uno de ellos es un rosa muy fuerte como quemado tirándole más como a vino o a rojo y el otro es un amarillo bastante intenso conocido como Aspen Gold Estos colores los puedes incorporar en cualquier estación del año en algunos elementos decorativos de la boda No quiere decir que los tienes que usar en todo o que toda la boda tiene que ser amarillo o que toda la boda tiene que ser rojo No, recuerden que este tipo de parámetros se dan para que ustedes incorporen este tipo de elementos decorativos a la boda Ahora bien, hablemos un poco de la decoración Estaremos viendo aún todo este tema bohemio, relajado y muy natural Es decir, más relajado Semejando a que incorporas un jardín y naturaleza sutil a la boda Ya sea en un lugar abierto o en un lugar cerrado Te sugiero optar por mesas de madera que seguirán estando súper chic y alejarte de los manteles ¡Ojo! Los puedes usar siempre y cuando sean de textura o sea algún diseño específico Porque este 2019 estará pisando muy fuerte todo lo que es creación de espacios y diseños específicos ¿A qué me refiero con esto, queridos novios? Aquellos espacios que tú vas a poder crear con diferentes texturas Vajillas de diferentes colores, manteles de diferentes colores, platos, cubiertos, florería, etc. Es decir, usa la imaginación Los protocolos y estructuras estarán más fuera de tendencia que nunca Para los centros de mesa puedes incorporar lo que hemos estado viendo este 2018 Mucho verde, flores mucho más sutiles y frescas y nada cargado Todo tiene que ser muy ligero y mezclando diferentes ideas, texturas y conceptos También te doy la idea que puedes incorporar una flor que me fascina y se ve súper original Se llama Pampas Grass Luce súper chic y puedes utilizarlo tanto en la decoración para la ceremonia religiosa Como en los centros de mesa, en la recepción e infinidad de lugares Para el tema del banquete y la comida, cada vez más estaremos viendo tendencias más informales ¿A qué me refiero con esto? A que los menús a tiempos o más estructurados estarán perdiendo fuerza este próximo año Opta mejor por bocadillos, cosas más originales, food trucks, estaciones de servicio O cosas que rompan los protocolos que hemos estado viendo en los años anteriores ¿Qué tal la idea de incorporar en las bebidas una barra de cocteles con martinis O diferentes bebidas que los mismos invitados puedan estar mezclando? Por ejemplo, te doy la idea que puedes poner en la mesa diferentes bebidas pequeñas Con un shaker, incluso puede ser pequeño o grande, que puede servir como recuerdo En el que los mismos invitados puedan crear su bebida Esto puede ser en la mesa o puede ser en una barra especial ¿A qué me refiero queridos novios? Que este 2019 más que nunca estará el dinamismo muy presente No tengan miedo a arriesgarse o hacer cosas diferentes Realmente será todo lo opuesto Si se atreven a hacer cosas fuera de lo común, estarán en súper tendencia Para el look nupcial, seguiremos viendo mucho la tendencia fresca, bohemia, relajada y minimalista Así es que opta por vestidos de caídas frescas, libres Puedes optar por escotes en espalda, en la parte de enfrente, transparencias, flores, encajes Todo muy sutil Las mangas, acampanadas y vintage estarán muy presentes Ya sea con diferentes acabados, lisas, hombreras y todo lo vintage pisará muy fuerte este 2019 Las capas seguirán pisando fuerte, incluso telas que salen de los hombros, laterales, en la parte de atrás y de la cadera No tanto como una capa, sino más bien complementando el vestido Hagan de cuenta que es como un vestido tipo cuento de hadas Eso es lo que estaremos viendo Si optas por un vestido corte princesa, lo ideal es que optes por telas frescas con caídas sutiles Y que tengan movimientos naturales, nada demasiado cargado Seguimos con el look para la novia en cuanto al peinado maquillaje muy natural Con accesorios muy sutiles y tocados de naturaleza fresca Para el traje del novio podrás utilizar cosas fuera de lo común Por ejemplo, imagínate un saco en color marsala o vino con un pantalón beige, negro, azul, zapatos color vino o zapatos color camello o un moño a colores Es decir, romper estereotipos y poner e impregnar tu propia personalidad En general, queridos novios, el 2019 vendrá muy cargado de las tendencias 2018 Pero la idea es que ustedes puedan seguir seleccionando temas o colores de su preferencia Pero saliendo de lo común, por ejemplo, si van a escoger una boda tipo mexicana A lo mejor en lugar de hacerlo muy estructurado con papel picado Parten por cosas más minimalistas y locochonas Por ejemplo, a lo mejor ponen unos chiles, unas ramitas de canela, unas jarritas de barro Es decir, diferentes elementos que en conjunto representan una temática o una idea Pero nada demasiado estructurado ¿Me explico? En relación a los recuerdos que me han estado también preguntando mucho Olvídense, ya están completamente fuera aquellos recuerdos que no sirven o no tienen un uso Es decir, aquellos que dicen la boda de fulano y sutano y que nunca más los vas a utilizar Hoy en día lo más in es regalar cosas que el día de mañana los invitados realmente utilizarán En la cajita de descripción también te dejo mi video de 15 ideas para recuerdos En donde podrás tomar varias ideas Espero que este video les haya ayudado para aclarar las dudas Y que por fin se sientan tranquilas de la selección que están haciendo Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal Seguirme en mis redes sociales Y recuerda, es tu boda, es tu momento Disfruta el proceso Nos vemos en el próximo video queridos novios Besitos ¡Suscríbete al canal!